Te voy a decir una cosa yo Al mito que a lo mejor en algún momento Si que pensé, a lo mejor es Pues En pasar Que fue mi parte de mi vida, yo fue mi parte de tu vida Sabes, de alguna manera u otra Pero si sé que lo que me espera va a ser Sufrimiento y demás Se me complica la situación Grande, Portu Tres mesecitos ¿A qué te refieres? ¿Tú te acercaría, por ejemplo A un campo que está lleno de salsa Que pica Esa planta que tiene Pincho, ¿te acercaría por ahí? La respuesta es que no No, no, no ¿Cómo es el que va a salir al hilo? Escúchame Si creo en algo Voy a por ello Sin importar el qué Ni el cómo ¿Sabes? Me da igual todo lo demás Por eso entré en la yakuza O seguí en la yakuza Por eso vine aquí Sabía que Si volvía Solo me iba a llevar dolor y sufrimiento Pero sé que tengo un deber Y creo en Wan Y creo en Kai Pero a pesar de eso Vine Porque Supongo que es porque soy yo Así Pero no hay nada que No hay nada que se interrumpa O que Pueda bloquear En lo que creo Y lo que quiero A pesar De que sepa que puedo morir en el intento Pero escúchame Si giro Que yo sea así no significa que Tú lo seas Y escúchame Estoy contigo Pero lo que no entiendo Es lo de la vida juntos Y eso Pero a ver No me refiero a que Quieras o no Tú y yo íbamos a estar juntos En el sentido De la yakuza ¿Entiendes? Y ¿No quieres estar en la yakuza ahora? Claro que quiero Entonces a qué te refieres Me refiero a A la yakuza Para que te puse antes Tú no entrarías en un campo Y yo no le Le plantas Le saco un pincho ¿Verdad? Si sé que merece Pero más que nada Pero más que nada Porque tú sabes Cómo son esas plantas ¿Verdad? Tú sabes cómo son esas plantas Y tú no entrarías En un sitio Que sabes que van a picar Entonces yo antes No sabía cómo eras tú Y no sabía Lo que me pasaría Si estoy contigo ¿Entiendes? Y ahora que sé cómo eres Ahora que sé Que eres una planta De esas que pican Y demás ¿Me da más respeto Para acercarme a ti o no? ¿Entiendes? No te pilla Que si Estás cerca de mí Y yo Mi futuro va a ser Una puta mierda ¿Sabes? Si Y me lo acaban de demostrar Uah Aunque yo sé que esté loco Y que es un histérico Eres mierda Lo siento Con todo respeto Este tiro Solo es el comienzo De lo que me espera Si estoy contigo Pero Conmigo En la organización Eso no lo puedes evitar En la organización No lo puedo evitar Y tendría que estar contigo Pero ¡Grande, Petru! Fuera de la organización Si lo puedo evitar Espera un segundo Dime, hermano ¿Quién? Dime Dime, dime Te escucho ¿No me oyes? ¿Hola? ¿Hola? Espera un segundo Perdona Juan, ¿me oyes? Sí, te escucho Dime Llevo media hora Hablándote por la radio Y no me he respondido Perdona, perdona Tuve que Que Apagarla Dime, dime ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Todo bien De verdad, hermano Estoy contigo a muerte Ya lo sabes Luego hablamos Vale En la yakuza Fuera de la yakuza ¿A qué te refieres? Fuera de la yakuza Si a lo mejor Nos toca ir a otro sitio Y demás Ahí puedo decir Y yo Si Si estás cerca de ti O no Ya Tranquila Que yo no voy a volver Y Escúchame Tendiendo Y sé que Lo mejor Es que Estés Alejada de mí ¿Sabes? No es porque yo quiera No es porque yo quiera Es porque Se ha visto Lo que pasa ¿Y qué pasa? ¿Quieres un cactus? Eres como una zarzareza Del monte Sí Sí Sí, peligroso Yo creo Pero Y todo lo que toco Acaba mal Claro Pero aleatoriamente No porque tú quieras ¿Sabes? Porque duro Que ahora mojoto Y has querido Que me peguen ese tiro Por supuesto que no Y me ha sentado fatal Pero esto te lo digo A ti En confianza Y cuando te he visto En el suelo Algo en mí Querría haber cogido La pistola Y haber Hecho otra cosa Pero yo siempre voy a estar Con Juan Y darle la razón ¿Sabes? Y entiendo Y me alegro Que Te alejes de mí Porque no me Perdonaría nunca Que te pasara algo Por mi culpa Porque como te he dicho Todo lo que se acerca A mí Se acaba destruyendo Y sobre todo Las personas Que más quiero Y si Por eso Te tengo que perder Pues que así sea ¿Sabes? Tío ¿Me escucha ahora? Tío Lo que te estaba Hiciendo Es que a lo mejor Tú no eres Ese cacto Ni la zarza A lo mejor El cacto Y lo que te hace Que tú pienses Que O que tiene una amarición O que es la vida Que te ha tratado De esa manera Es tu hermano Es tu hermano De los robots Tú eres la persona Con más cabezas Que puede pensar Y puede hablar Con la gente Y no eres lo suficientemente Orgulloso Como para Peri Perón Es una persona Con dos errores De frente Y no es normal Que a ti te pasen Estas cosas A lo mejor Es tu hermano A lo mejor Tu hermano Eres el puto cacto Y tú no ¿Te estás dando cuenta? Ya Si giro Pero Yo no puedo Renunciar Siempre Hasta que muera Y por eso Quiero también Retirarme Pero aparte No sé Qué pasa También No puedo Responsabilizar Y sé lo que dices Como si A lo mejor Tuviera celos De que yo Me acerque Más a alguien O le coja Más aprecio ¿Sabes? O mi tiro De atrás Por fa Entiero Y Pero ya no es solo eso No Algo Pasa en mí Que Cuando me acerco A alguien Esa persona Sufre Ya pasó Con mi prometida Ya pasó Con Todas las Personas Que Y sí que es verdad Que Lo que dices Y tienes razón Por eso Lo mejor Es Que nada Me lo mejor Sí Ven Esto te lo digo Porque estamos Confianzas Que si estuviéramos Ahora mismo En la casa Y demás Sería callarita Como una sed Lo sé Lo sé Lo sé Saber Y sé lo que me dices Hay aparcate el coche Primero Sí Está ahí Y sé Sé lo que me dices Y Te lo digo Porque me importa John Ya Y precisamente Por eso Tú A mí también Me lo vas a demostrar Ahora Verá Que te imputo Además Más 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 de lo que quisiera Y por eso Precis Y por eso Precisamente En un par de días No volverás a saber nada A mí Pero esto Lo estás recibiendo Por ti mismo Por lo que me contaste Hace tiempo O por lo que Me estás intentando Dejar entender ahora Por lo que te intento Dejar entender ahora Escúchame Si te pasara algo Por mi culpa Que estoy casi seguro Que pasaría No podía perdonármelo nunca Y sería mi final Así que prefiero Perderte Pero que estés bien Ah no Que pase de la otra manera ¿Sabes? Mira que Que no me cuesta Entender la cosa Pero Me estoy pediendo Algo Bueno Pues Básicamente Que Eres alguien Que no esperaba Encontrar Y eres algo Por lo que No Porque Lo que Había luchado Durante todo este tiempo Pero hay cosas En las que No puedo luchar Y no es justo Que te lo diga Y Porque nunca Va a pasar Nada Entre tú y yo Aunque Algo De mi quiera Y si hubiera sido Otra época Otra circunstancia Y otro momento Pues A lo mejor Las cosas serían Diferentes ¿Te acuerdas cuando te dije Que mi corazón Cuando estoy contigo En vez de ser el pie Ahora hierbo El No sé Ahora corro el azúcar ¿Te acuerdas? Bueno Pues ahí Tienes la respuesta También Y Todo lo que te he dicho Hasta ahora Te aseguro Que me ha dolido Mucho Pero Esto es por eso Como me importa Te lo estoy diciendo Más que nada Por tu bien Porque aunque Quiera empezar Una vida de cero Saliendo Iré sobre la Yakuza Aunque no sea conmigo Ese futuro Yon Quiero que te vaya Bien ¿Y quién Arita garaño? ¿Y quién no piensa Que tú eres hermano De la película? ¿Por qué tú no eres hermano? De hecho Tú eres bueno No ¿Qué va? Siento Me siento responsable De De todas las pérdidas Que he tenido Te voy a dar un ejemplo Y tú mismo Lo has dicho A lo mejor tú has dicho Que este tiro Que he recibido yo Ha sido tu culpa Pero no ha sido tu culpa No te culpere De los errores Tanto de tu hermano Como de cualquier persona Y yo pensaba Que lo que Sentía que Tu tía era un héroe Y me traté de convencer Que no Ya veo Que a lo mejor No estaba tan equivocada Que le hacía un héroe De todas las pérdidas Eres Algo que no esperaba Una persona increíble Con un potencial Que creo que ni tú misma eres consciente Y si Me atraes Y no lo puedo evitar He luchado por ello Entre otras cosas Porque sé que No Te mereces Alguien como yo Que ha pasado por tanto y tan atormentado Necesitas a alguien Más joven quizás Con menos Peso Bajo sus hombros Y que la primera vez Que te enamores Que beses O que incluso Hagas el amor Sea con Otra persona Porque Yo no No te convengo Sabes Pensé que esto me fuera a pasar Nunca era verdad Esto es como Amar a alguien Que no Que corresponde ¿Sabes? Ya Pero el caso es que no lo es Pero no puede ser Es algo complicado ¿Sabes? Creo que hace mucho Que no me pasaba esto Sobre que Me doliera el corazón Y es una sensación que Pero la última t importa Déjame Que no me duele Que no me duele Que no me duele Me ques Que no me duele 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 Que coupon garder Que no me No hay nada. ¿Qué más me apeteciera ahora que...? Pero creo que sería injusto. Para ti. No quiero serlo. No me lo perdonaría nunca. Creo que... Aquí el que ha mostrado respeto y... Saber estar ha sido tú. Con tu... Con tus acciones, yo. Y te voy a decir una cosa, yo. Hay cosas que yo sé iré más. ¿Vale? Por pura experiencia. Y yo sé... Que en este caso... Tú... Te estás poniendo en aspara... Más peso de lo que realmente deberías reponerte. Y como te he dicho... Tú no eres el malo de la película. ¿Vale? Tú no eres el malo de la película. Y a lo mejor necesita un tiempo para recapacitar y para pensar en ti mismo y... Estar tú contigo mismo y hasta... Y lo necesita. Pero ahí voy a estar yo. Cuando tú... Te darás cuenta de que... De lo buena persona que eres yo. Ahí voy a estar yo. Tú no te preocupes. Gracias por esas palabras. Pero no creo que nos volvamos a ver ya nunca. No te preocupes. Al menos déjame pensar que si no vamos a ver ni un futuro y no me diga que no. Al menos miente por una vez. Vale. Todo estará bien, vale. Sigilo. Todo estará bien. 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 Todo estará bien.